Conocer la nueva tarifa del transporte urbano en Cuenca tomará unos meses más. Así lo prevé Alfredo Aguilar, Coordinador General de Movilidad del Municipio, una vez que ya fue entregado el informe realizado por la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Hasta diciembre, no tengo idea si vaya a ser en dos o tres meses, pero primerito tenemos que culminar el tema de las socializaciones que ya se iniciaron la semana anterior para que cuando ya tengamos todo listo y definido, entonces en ese momento sí podemos poner en el orden del día de la sesión del consejo. En una primera socialización, transportistas y concejales del Cantón ya tuvieron acceso a la información que detalla que el 66% de los usuarios está dispuesto a pagar hasta 35 centavos, mientras que un 33% estaría dispuesto a cancelar hasta 40 centavos. Se está también analizando el estudio socioeconómico, la tarifa socialmente justa desde luego, recién en el producto 5 la EP de la U de Cuenca va a hacer una sugerencia de tarifa, la sugerencia que obviamente van a estar todos los datos recopilados por la consultoría. Se refiere a los costos de operación, kilómetros recorridos y muertos, la demanda de pasajeros, este último, por cierto, se redujo un 15% con relación al 2019 antes de la pandemia. Necesitamos saber, como todo negocio, cuántos son mis gastos y cuántos son mis ingresos. Los únicos ingresos que tiene la Cámara de Transporte son los usuarios del bus, entonces desde luego que influye e influye mucho el tema de tener un 17, 18% menos en la demanda. Por lo mismo, los involucrados se tomarán el tiempo necesario, esto mientras Aguilar deja claro que resulta imposible tener unidades urbanas municipales ante la inquietud de la ciudadanía. Comprar 475 buses, contratar a 475 choferes por dos, es decir, a más de 900 choferes, con todo lo que es el costo del mantenimiento, no para que el municipio se haga cargo, hemos analizado hasta la saciedad y el subsidio va a ser enorme.